EUDEL, la Asamblea de Municipios Vascos, que mañana va a celebrar su Asamblea General, en la que, entre otras cosas, debe votar sus presupuestos anuales. En la Asamblea de EUDEL, lógicamente, están representados los principales partidos, y aunque el eje que opera en la mayor parte de los municipios es el Pacto PNV-PSE, la gran representación que tiene Euskal Herria Bildu, también es importante en esa Asamblea. Para aprobar los presupuestos de EUDEL son necesarios los tres quintos de la Asamblea, así que el voto de E.H. Bildu es fundamental. Está con nosotros la alcaldesa de Azpeitia y vicepresidenta de EUDEL, Nagore Alcorta. Arrachal León. Arrachal León. ¿Qué va a hacer Euskal Herria Bildu en la votación de mañana? Pues nosotros, tal como lo hicimos en la Comisión Ejecutiva, que se celebra previamente a la Asamblea General, nos vamos a abstenir en la votación de cara a la aprobación de los presupuestos de EUDEL. ¿Y una abstención de E.H. Bildu qué significa? Pues en principio no, no sabemos hasta que mañana se celebren las votaciones cuál será el resultado final, pero bueno, sí que hay un riesgo de que no se puedan aprobar los presupuestos del 2085. O sea que una abstención de E.H. Bildu hace insuficientes los votos, en principio, de PNV y PSE. ¿Cuál es el motivo? ¿No ha habido acuerdo? ¿Por qué se abstiene? Bueno, nosotros queremos que se ponga en conocimiento que nosotros no hemos cambiado de opinión. Nosotros en las reuniones previas que hemos mantenido la Comisión Ejecutiva, dijimos que nos absteníamos y nos mantendremos en la misma posición. Sí es verdad que en las comisiones previas hemos hecho una serie de propuestas y hemos solicitado la adopción de una serie de compromisos que nos han tenido en cuenta y seguiremos manteniendo lo que hemos mantenido hasta ahora, que será la abstención en los presupuestos. ¿Qué reclaman que hasta ahora no han podido acordar con el resto de fuerzas? Bueno, en primer lugar, lo que queremos poner en conocimiento es, como bien habéis dicho, que E.H. Bildu tiene una gran representación y que la mayoría de Eudel es respuesta de las elecciones locales del 2013. Entendemos que Eudel tiene que responder a este cambio de ciclo, que tiene que respetar los resultados de las elecciones municipales. Entendemos que tienen que ser escuchadas las distintas demandas. Entre las demandas y propuestas que hemos hecho desde E.H. Bildu, por ejemplo, no incrementar la contratación externa, comprometerse a remitir las informaciones que era y, sobre todo, lo que pedimos es propiciar la colaboración. Es decir, que Eudel no responde solo a un interés o a un partido político, que tiene que atender las propuestas y demandas de todos los partidos que tenemos esa representación. Y nosotros tenemos la mano, como hasta ahora siempre lo hemos dicho, para la colaboración y tenemos que una asociación como Eudel tiene que estar representada por las distintas sencillidades políticas y lo que solicitamos es que se nos escuche y que se atiendan nuestras propuestas. Dice usted que no sienten que las propuestas de E.H. Bildu se estén tomando en consideración o se estén escuchando. ¿Hay algún tipo de diálogo, hay negociación abierta o la abstención ya es una decisión final? Bueno, en principio nosotros mantendremos la negociación abierta mañana hasta que se produzca la votación. Además, entendemos que las propuestas que hemos trasladado de nuevo ahora son propuestas que ya las trasladamos con anterioridad, tanto en la Comisión Ejecutiva como en la Comisión de Gobernanza de E.H. No son unas propuestas nuevas, las tienen sobre la mesa desde hace más de tres meses y lo que pedimos que por lo menos es que hable de ello y entendemos además que son unas propuestas razonables y perfectamente aprobables y entendemos además que responden a una nueva realidad y eso es lo que pedimos, que se sienten a hablar, que colaboremos con los distintos partidos políticos y entendemos también que eso es lo que nos ha solicitado la ciudadanía vasca. Pues Nagoria Alcorta, alcaldesa de Azpeitia y vicepresidente de UDEL, le agradezco que haya estado con nosotros en directo. Esquer Casco.